La situación epidemiológica del municipio, la alta incidencia de enfermos por dengue, fueron algunos de los temas evaluados en la visita al territorio del primer secretario en la provincia y otros dirigentes. La directora de salud en Puerto Padre, doctora Yaomara Infante Ricardo, refirió la sistematicidad del equipo básico de salud en cuanto a las consultas, ingreso oportuno, pero aún así existe una importante transmisión de la enfermedad. Aquí esta bronca no es de salud, pues salud no va a resolver el problema solo. Aquí hay una cantidad de patios sucios, hay una cantidad de salideros de agua y acumulación de agua en los lugares, que todo eso es lo que fomenta la situación de los gastos. Y es lo que tenemos que lograr. Y yo repito, no es para que nadie se ponga bravo, es la realidad. Y lo hemos estado viendo insistentemente. Y eso puede haber voluntad de las autoridades, pero si no hay comprensión tampoco de la población es muy difícil. Durante el encuentro se valoró además la implementación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura, así como las acciones a realizar. En el fructífero encuentro, el primer secretario del partido hizo referencia al encarecimiento de los productos y la necesidad de ordenar los puntos de ventas. Desde Puerto Padre, Elizabeth Silva Rodríguez, LTV Noticias.